Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Gran Domingo de la Divina Misericordia Camino seguro al cielo A los ocho días de haber celebrado en corazón de nuestra fe, en la gran Vigilia Pascual donde Jesús resucitó, hoy celebramos con gran gozo y alegría, el Domingo de la Divina Misericordia de Dios para nuestras almas. Etimológicamente, la palabra misericordia tiene dos significados hebreos. El primero es Ramayim, que significa amor, bondad y compasión. Y el segundo es Esed, que significa fidelidad eterna. Por tanto, esta celebración está centrada en la fidelidad eterna del amor y la compasión de Dios para con nosotros sus criaturas. El origen de esta celebración está en las revelaciones privadas que los santos tienen de Dios, y al ser estudiadas por la Iglesia, se declaran completamente verdaderas y fiables, pues contienen revelaciones de fe. Santa Faustina Kowalska es la vidente de esta gran devoción y celebración. Ella nació en la aldea de Kleogovic, Polonia, el 25 de agosto de 1905. Fue religiosa de la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, y murió el 5 de octubre de 1938, a los 33 años de edad. En ella se contempla el misterio de esta bella revelación que el mismo Jesús le hizo, pidiéndole que se divulgara en todo el mundo. Es así como en 1931 la santa, estando en oración, recibe del mismo Jesús la revelación de la imagen de la divina misericordia y su significado, el cual le pidió que fuese pintado y expuesto para la veneración. En la imagen se contempla a Jesús levantando su mano derecha en señal de bendición, y con su mano izquierda está apuntando sobre su pecho, que fluyen dos rayos, uno rojo y otro blanco. El rayo pálido significa el agua que justifica a las almas, y el rayo rojo simboliza la sangre que da vida a las almas. La imagen es un símbolo de caridad, el perdón y el amor de Dios, y es considerada como la fuente de la misericordia. Como ejercicio de piedad, se estableció, por inspiración del Espíritu Santo, la oración de la coronilla, se reza a las tres de la tarde, conmemorando la muerte de Jesús. La iglesia, tras haber encontrado en la imagen gran revelación de fe, fue establecida como celebración litúrgica por el Papa San Juan Pablo II en el año 2000, complementándola con la indulgencia papal, el segundo domingo de Pascua. La liturgia de la palabra de este domingo, está vinculada con la revelación de la imagen de la divina misericordia. Se nos narra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31, que Jesús se les presentó a los discípulos en el cenáculo y les dijo, Paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Aquí está la fuente de la misericordia del Padre, en su perdón, bondad y caridad para con cada uno de nosotros. Dios no nos condena, no nos juzga, sino que nos entiende y comprende, pues su última palabra para con nosotros es misericordia. El amor de Dios es un amor visceral que viene de sus entrañas y que traspasa todo obstáculo para hacernos sentir su fidelidad en el amor eterno que de él mana. Enseñanzas para la vida La invitación en este día es a que nos acerquemos en nuestra soledad, tristeza, enfermedad, angustia y desolación a Dios para ser confortados por él en su misericordia, bondad, amor y perdón. Abramos nuestro corazón aún en las circunstancias más difíciles a su amor sanador, renovador y misericordioso que su fidelidad nos quiere brindar y así convertir nuestro corazón en fuente de misericordia para los demás. No estamos solos, su misericordia nos acompaña siempre. Oración de misericordia para con mi prójimo Oh Dios, que entre amor y misericordia has dado al mundo la mayor fuente de vida y de bondad. Por tu misericordia y fidelidad has sostenido al mundo con tu fuerza y poder dándonos vigor y vida. Por tu infinita misericordia has enviado a tu Hijo para salvarnos del pecado y la condenación eterna. Señor, por tu infinito amor y bondad me has tocado el corazón. Me has impregnado de amor y bondad el alma. Al ver mi corazón sanado y resucitado, quiero, en este día donde se derrama tu misericordia por el mundo entero. Deseo y anhelo que mi corazón sea un resplandor de tu amor y tu perdón. Señor, haz de él una fuente donde brote bondad, ternura, cariño, perdón, comprensión, caridad y misericordia. permíteme amar con las vísceras de mis entrañas, imitando tu amor que es verdadero y perfecto. Mi prójimo necesita de ti y yo me ofrezco a ti para que por mi corazón me sienta amado, acompañado y perdonado por ti. Señor, te presento a mis padres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo y a todos aquellos que se encuentran presentes y ausentes. Ellos son mi prójimo y sé que necesitan de ti. Señor, derrama la fuente de tu bendición, perdón y misericordia sobre sus vidas y sus corazones, para que al encontrarse contigo se sientan confortados y animados por ti. Y así sus corazones sean otras fuentes de amor y misericordia para este mundo tan sediento y hambriento de ti. Bendito y alabado seas por siempre. Amén.